En Brooklyn Fit Boxing nos divertimos entrenando, pero también queremos que tu entrenamiento sea de calidad. Vamos a ver una serie de tips para golpear el saco de forma segura y que puedas darlo todo. Al golpear el saco con los puños ten en cuenta dos cosas. La primera, formar una línea recta con el dorso de la mano y el antebrazo. De esa forma cuando golpees el saco la muñeca va a estar protegida. La segunda es golpear siempre con la base de los dos primeros nudillos. El último nunca toca el saco cuando golpeamos. Esto se aplica a todos los golpes de puño, los rectos, los uppers, los hook... En cuanto a las patadas, fíjate sobre todo en el pie que queda apoyado. Ese pie colócalo apuntando hacia afuera. ¿Para qué? Para proteger la rodilla cuando gires la cadera al proyectar la patada. Al golpear el saco envuélvelo con el empeine y golpea con la base de la tibia.